hey hola que tal amigos de youtube aquí su camarada mintun tun señores y les traigo el unboxing de mi control scoff gaming porque hablo así está bien pendejo no sé por qué pero lo ordené con ay wey lo ordené con su cajita para que me lo lleve a yo a dar la vuelta al cabrón y aquí viene con su gorrito espero que esté viendo todo yo estoy grabando mi primo está grabando mi amigo mi primo cuquito muy bien hecho este este cajita es como de plástico con algo brillosito y muy chingón trae el logotipo de scoff gaming no sé si se logra ver se logra ver ahí cuquito ok y está muy chingón viene con esta agarradera me imagino que va por aquí te lo cuelgas y te lo llevas en la mano o equis cosas ahora viene el paquete muy 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 bien empaquetadito ni moque como cabrón viene con su design de scoff gaming scoffgaming.com a professional controller para xbox 360 muy chingón si es la mera verdad invitamos a ver qué es lo que trae no sé si logras enfocar ahí cuquito dice que viene con back paddles estas cositas las dos palanquitas de atrás viene para los fire triggers vienen los ajustados los tornillitos para que se dispare más rápido los trigger stops los diamond stick no slow turn trae el una pintura especial de atrás para que no se no se te suden las manos y para que no se te resbala el control y el control este viene de de cable es conectado por usb vamos a ver qué trae el paquete bueno 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 siento que me han robado pero no a ver vamos a ver aquí viene una tarjetita que viene a decir cómo conectar tu control blablabla inserta el usb fácil y sencillo viene con una llavecita alien para que le pongas a qué velocidad quieres que tu dedo pajero o tu dedo fingeador sea mucho más rápido vamos a ver el producto hoy vamos 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 tengo dos manos rápido chingada madre puta manico y pama ya saben que si no hay feo no pinche para enseñar es aquí está el control scoff gaming a lo perdí haciéndoles o yo support yo le doy support a la optic gaming y amigos pues disculpen por la pequeña interrupción que hubo ahí mi primo le puchó stop a la cámara al pinche iphone pero miren qué chulada de control señores no sé si logras enfocar aquí cuquito miren señores aquí tiene como una pintura especial que está súper súper chingón las palanquitas de aquí dicen óptica scoff aquí vienen con los tornillos para hacerlo rápido para perdón para disparar más rápido la mera verdad hubo bien en que el verdecito hubo bien chingón señores bien pintadito no le falta nada 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 malo nada le hace falta aquí y este aquí viene con la llavecita a alguien que les digo para poderlos a atornillar más para hacer que respire más rápido o equis cosa la verdad una chulada de control señores todavía no lo uso porque porque me le quedé viendo como 20 minutos estaba hablando con mi amiga le pecuín y este no sé nada más lo compré me llegó lo abrí y me quedé así como como niño con juguete nuevo señores a este control así como como está con este tipo de pintura los triggers y todo esto la cajita para que lo lleves a todos lados me costó 170 dólares y te quería mandar un saludo a mi compa optic hex por ahí que anda saludos a optic gaming que andan también por eso lo compré porque hay que ayudar hay que darle support al pinche mexican power neta saludos al compa hex y eso es todo señor este es el unboxing de mi control scoff chulada de control la verdad señores voy a jugar con él en estos días voy a jugar negro hd con él a ver qué tal me va a ver si ahora ya no rezongo mucho y bueno pues este fue el unboxing de mi optic gaming scoff controller señores su camarada me tú no se despide y nos vemos hasta la próxima comenta te comprarías uno de estos